Silvana, tu tema. Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Mi unicornio azul Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le robé información Este tema lo interpreta A 100 mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me perdió ayer Se me fue, no sé si querés Silvio Rodríguez O Roque Narvaja Silvio Rodríguez Mi unicornio y yo Sí, correcto, correcto Gustavo, tu canción Sabrá tu novia que escuchamos morriset No, no, sólo se me fue No, no hay un sueño